y hola que tal gente estamos viendo para el canal miren como les contaba en el anterior vídeo miren ya están aquí las vacas miren también ahorita lo que vamos a hacer con mi papá mi hermano sacar motates vamos acá ahorita ya están los animáticos las vacas manda otra como les contaba anterior vídeo ahí ahí amarrábamos chivitos y también donde les dije yo aquí ordenan las vacas quienes les había dicho ya las sacó ahí una gama cerca ya va a salir ya va a salir es grande esta es grande esta es una granota y de la muta esta es la grande esta gruesa es? esta gruesa aquí esta la muta miren para hacerlas con huevos miren vamos a sacar la otra aquí seguimos sacando aquí tenemos otra vamos a sacar otra vamos a sacar otra aquí esta la muta ah? los huevos los huevos? los huevos tambas? aquí están los huevos los huevos? dígale ¿se gusta la muta? si te echo los huevos enséñale a la cámara miren que rica es que rica es ¿Tienes? ¿Puedes echarle sope de pollo? Le echarle sope de pollo, digale. La puedes hacer relleno con huevo. Ahí andala, ahí no. Estaba chocada, ahí viene. Ahí andala, ahí no. Es grande también. Sí, es grande. Las pernas en los fríos. ¡Ay, qué maldita! Un palo agarra. ¿Cómo no trajimos los guantes? Con los guantes hay un solo agarra. Un palo agarra y se emparrea la vaca. ¡Guerra, aquí hay sope! ¡Gracias! ¡Ahí hay más! ¡Para allá! ¡No me quiera, está bien! ¡Está duro! ¡Aquí está duro! ¡Gracias! 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 Aquí vale una chiquita, pero la vamos de acá. Che, y una chiquitita. ¿Dónde va? ¿Dónde va?